Un cordial saludo en este miércoles 18 de septiembre. Hoy la Iglesia a través de la Palabra de Dios en el Evangelio de San Lucas nos presenta un episodio donde Jesús manifiesta su decepción. Y es la decepción precisamente porque su pueblo no cree, no confía. Jesús al presentar la incredulidad del pueblo reconoce que quien no cree siempre coloca una excusa. Se justifica en cualquiera de las circunstancias de la vida o de los episodios cotidianos para no creer. El creer en Jesús implica una decisión de la voluntad. Implica el abrir el corazón para tomar de manera libre, de manera decidida, una opción fundamental por Él. Por eso el Señor hoy critica la mediocridad. ¿Cuántas veces nosotros somos mediocres en la toma de decisiones en nuestra vida? Y después tenemos las consecuencias. ¿Cuántas veces también en el seguimiento del Señor somos mediocres? Y precisamente criticamos, nos dejamos llevar por la desconfianza. Hoy el Señor nos invita a que de manera libre abramos el corazón y dejemos a Dios actuar en nuestra vida. Las cosas serán más llevaderas cuando lo dejamos actuar. Deja a Dios ser Dios en tu vida y todo cambiará. Que la paz y el amor de Dios permanezcan en cada uno de sus corazones. ¡Feliz día! Y el Señor Todopoderoso les bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.